bueno muchachas fíjense entonces primero hago este corte doy vuelta después hago este este lo voy a tener que abrir con la pinza porque así es grueso no se va a abrir y después abro este y después entonces el último que me queda si traten de hacerlo en ese orden para que les quede bien pero lejito ah una vez que lo tienen así entonces lijan todos los bordes para que les quede sin filo y no se corta